Nosotros hemos resistido, no sé cómo usted ahora, el peso, ponlo. Nosotros pasamos la prueba, porque fue una crisis mundial en las finanzas. Entonces, se cayeron las monedas en todos lados, las bolsas en todos lados. Y en el caso de nosotros, estamos 19.32 para tener una idea de cómo estamos. A ver si tenemos la del mundo, cómo está el peso con relación al mundo. Estábamos en primer lugar, seis años, casi seis años, como la moneda más fuerte con relación al dólar, el peso. Y con esto nos caímos al segundo. Esta crisis se produjo en Estados Unidos y luego en Japón. Y hay que tener cuidado porque ya son avisos de que la economía mundial no anda bien. Sobre todo de las potencias. Y hay que estar muy pendientes. Nosotros soportamos, aguantamos, porque no tenemos una deuda inmanejable. Cuidamos, no endeudarnos, está muy bien la recaudación. Tenemos una economía fuerte, pero es un mundo interrelacionado. Nosotros estamos muy integrados ya a la economía de Estados Unidos. Gracias. 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 Gracias.